El Frente Amplio Sobre eso, si me permiten, después lo voy a poner a someter a debate. Graciano. Me quedé preocupado con esa afirmación del diputado Núñez en el sentido de que si no obtienen mayorías en el Parlamento y si hay dificultades van a sacar a las masas a la calle para gobernar así desde la calle. Me parece que no es un mensaje bueno a 48 horas de las elecciones. ¿Qué opinas sobre qué lugar deberían ocupar los movimientos sociales? Los movimientos sociales tendrían que ser independientes. Tendrían, porque lo que está de algún modo usted marcando es que los movimientos sociales van a responder al Frente Amplio, como si lo hubiesen hecho así hasta ahora. Me parece que deberían ser independientes y deberían luchar por sus ideales independientemente de qué partido los represente y si se refleja o no en el Parlamento. También el crecimiento de movimientos sociales daría cuenta de que hay algún cortocircuito entre el Parlamento y la gente, si no, no tendrían necesidad. Claro, pero me parece que decir desde el Parlamento gobernamos nosotros está muy bien, es lo que debe ser, no se debería ni siquiera aclarar. Y si hay determinados intereses sociales de grupos sociales que no se están viendo reflejados, porque votamos aquí una vez cada cinco años y puede suceder que un Parlamento no esté reflejando los intereses de determinado grupo. Deberían ser independientes y ningún partido político debería estar amenazando a esta hora, en estos días, con decir van a ir para este lado o van a ir para este otro, porque me parece que eso sí es antidemocrático. Este es uno de los temas polémicos generados en las últimas horas, un video que se viralizó donde se escucha y se ve al diputado frenteamplista Gerardo Núñez hablando de la necesidad de democratizar las armas para el pueblo, según manifiesta. No es casualidad que la reserva de nuestro país sea tan pequeña, no es casualidad que no se haya democratizado el uso de las tácticas militares y el uso de las armas en nuestro país. Nosotros, no con la lógica militar, o mejor dicho, de la doctrina militar que hoy domina, pero a nosotros nos interesaría la democratización del uso de las armas para el pueblo. En el entendido que eso equilibra la fuerza, y no es lo mismo para un ejército o para una fuerza armada que pretende pasar por encima de su pueblo, sin conocimiento de la optimización de las tácticas o del uso de las armas, a un pueblo que está en condiciones de conocer eso y poder usar también las armas. El video apareció en las últimas horas en Twitter y se hizo viral. En él aparece el diputado del Frente Amplio, Gerardo Núñez, hablando de la necesidad de la democratización del uso de las armas por parte del pueblo. El senador del partido colorado, José Amorín, reaccionó a las declaraciones del diputado y escribió Núñez dijo a Montevideo Portal que es un disparate interpretar sus dichos como que apuntan a la creación de un ejército popular. Sus comentarios se dieron en una charla sobre el factor militar organizada por el medio cooperativo Reactiva. El legislador se mostró contrario a divulgar un fragmento de pocos minutos de una charla que duró cerca de dos horas y agregó que la derecha está desesperada y busca generar un cuco. La redacción de Telenoche se comunicó en varias oportunidades con el diputado Núñez, quien estaba con varias actividades políticas en el día de hoy. Seguramente en las próximas horas estaremos manteniendo un encuentro con él justamente para charlar sobre estos temas. Me impactó muchísimo su pacifismo y su humanidad. Eso me impactó terriblemente. Porque todos somos pacifistas pero ninguno le metimos un par de tiros a un par de fascistas y él sí lo hizo. Nosotros no renegamos de la forma de lucha. La utilización de ciertas acciones armadas y legales, nosotros las utilizábamos como una herramienta de finalidad política. Quien se enamora del cambio social y se considera revolucionario, tiene que tener el problema, el riesgo de la muerte y de la prisión como una de las eventualidades. Participar en el juego de la democracia liberal no significa estar de acuerdo con ella.